Seis EPS pidieron convertirse en gestoras de salud, como lo proponía la reforma que se hundió en el Senado. Entre las entidades se encuentra Capital Salud. ¿Qué significa esto? Lorena, buenas tardes. Rafael, esto quiere decir que estas seis EPS se apoyarán en todas las decisiones que tome el gobierno nacional de aquí en adelante con el sistema de salud. En un intento por abordar la crisis que atraviesa el sistema de salud, seis EPS han mostrado su respaldo a la propuesta de convertirse en gestoras. Queremos transformarnos en gestoras de salud y vida y que la gestora de salud avance. Hemos precisado cuáles eran las funciones de nosotros. Queremos decirle eso al país para que la función se abra siempre, rápido, y listo. Mutual Ser, CoSalud, Salud Total, Capital Salud, EPS Familiar de Colombia y Cajacopí se reunieron con representantes del Ministerio de Salud, en donde se buscaron consensos para el respaldo ante la necesidad de modificaciones estructurales. Es muy importante este anuncio que reconoce la necesidad de una transformación al interior del modelo de salud que evidencia la sinceridad con las finanzas del país, con las finanzas de las EPS y sobre todo con la protección del derecho fundamental a la salud de las personas. Recordemos que el apoyo de estas EPS se da tras la petición del gobierno de volver a abrir la discusión de la reforma a la salud que no logró pasar la comisión séptima del Senado. Como también asociaciones y hospitales para que hagamos un gran pacto con la salud que logre que Colombia avance hacia todos los países. Bajo esta transición se busca dar prioridad a la prevención y promoción de la salud, lo que pretende mejorar la atención médica. ¡Gracias!